...que la gente lo conozca. ¿Alguien de los que está aquí sabe cómo se llama? ¿El instrumento dice? Sí. ¿Favor? Sí, es un favor. Es un instrumento que está al lado de las distancias, parecido a lo que es. Tiene, como han explicado mis compañeros, la caña, que también funciona, que es la caña del igual. Lo que pasa es que, si la veis, es un instrumento más cárneca de lobo y manos estén. ¿Qué pasa? Yo si toco solo con la caña, pues también suena como si estuviese tomando la caña del igual. Y solo funciona el fagodo si usamos la caña. Si yo suelo el fagodo sin caña, pues no va a sujar. En cambio, si la utilizamos, pues tiene un sonido bastante grande. Y bueno, también habéis visto que es muchísimo más grande. No sé si os queréis acercar a verlo para ver cómo hay que grande. Os podéis levantar y con los sentados que se veis. ¿Es bastante nada, que sí? Sí, sí. Es mucho más grande que veis. Sí, casi bastante. Pero yo creo que es muy importante. Aunque sea más grande. Pesa mucho. Por eso también necesitamos llevar esto, que es más grande. ¿Sabéis lo que es una vez? ¿Para qué se utiliza? Pues el saxofón también lo usa, porque es un instrumento muy pesado. Y si tuviésemos que cagar con ellos todo el rato, nos pensaríamos un montón. Entonces lo hacemos, que es el manzalo aquí, y lo volvamos y ya está. Ya no nos pesa nada. Así de fácil. Además, como también somos compañeros, tanto los botones, tanto los botones, tanto la travesera, por favor, se pueden desmontar. Están por piezas, porque nosotros si hubiéramos que llevar esto de un lado a otro, sería bastante difícil. Como un buen trabajo, por ejemplo. Y nada, se pueden desmontar. Quita la campana, por ejemplo. Esto es el ciber, tenemos todo el cuerpo central, que está tomado por dos piezas, y la culatada. Además del fagot, aunque sea muy grande, es más grande aún. Porque nosotros lo que hemos visto planos, el aire se le da todo este recorrido. Aquí gira y vuelve a salir por la campana. Y así como más curiosidades que se puede apuntar, tiene un montón de llaves. Y tenemos que tocar todas solo con la mano, no podemos usar nada más. Así que por ejemplo, el lugar se tiene que estar de todas estas. Así que desarrollamos uno o dos como si fuesen los jugadores de play. Y también el meñique, por ejemplo, tenemos que tocar con todas estas llaves. Es un instrumento bastante difícil, y sobre todo cuando estamos muy pequeños, porque es algo que es más grande que nosotros y llenarlo de aire, es bastante complicado. No sé si habéis oído alguna vez un favor. Si no sabíais el nombre, dudo que reconozcáis el sonido. Pero estoy segura de que hay un montón de bandas sonoras, de canciones de orquesta, de bandas. Lo habéis oído, lo que pasa es que no hay diferencia. Yo he traído unas cuantas canciones para que le hagáis vosotros lo que queréis oír con el favor. Tengo de la peli de poco una canción, la pantera rosa, Harry Potter, Tirada del Caribe... No sé, lo que es la pequeña, también es la bestia... Así que si alguien tiene una preferencia, decidme. Arriba de poco más, no 들é nada. ¡Gracias! 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 Entonces es muy difícil de sacar un sonido bonito y tarda mucho, muchos años. Si queréis que toque algo más, sobre todo para que os vayáis familiarizando con el sonido, decidme, decidme lo que quieráis. La de cocos. Vale, pues toco las dos, que son cortitas. Una pregunta que en veces tienen los juegos, por favor. El fagote es de los instrumentos más caros y los de estudiantes, que son los primeros, suelen estar entre 5.000 y 6.000 euros. Luego te vas ya a los profesionales y ya ves como comprar un coche bastante bueno. ¡Gracias! 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 Estupendo... Llevo la vestía para cumplir. ¡Regista! Yo dejo que os lo comienzo por sus momentos. ¿No? ¡Gracias! 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 Amén. Amén. Amén.